Saludos a todo el pueblo metalero. Acá Juan Cruz, el gordo con barba, desde Argentina. Soy cofundador de la Mesa del Metal, junto con un grupo de amigos de Guatemala y Uruguay. Empecé con el metal más o menos a los 10 años. Soy fundamentalista de Black Sabbath, de Iron Maiden, de Judas Priest, de DCC, de Motorhead, de Slayer y de mi país, de la obra de Ricardo Iorio. Creamos este espacio porque siempre en el metal hay cosas para descubrir, siempre hay cosas para debatir, siempre hay cosas para opinar. Y también creamos este espacio porque el metal une a las personas, por el metal nos unimos y por el metal luchamos. Así que espero que disfruten de este canal y les mando un saludo grande a todos.